Música 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 Y ya está en el camino. Ahora quiero ni a la igando Y va a la iglesia, y mi idol es tuya, y no Ahora que es alguien que es tuya, que es tuya, que es tuya Y ahora tú irán, no hay nadie que es tuya Ahora tú estás con la razón, ahora tú estás con la luz, ya tú Y ahora lea kua caí moda y ya vamos No el verdad ya india lea tole indale Tomato y que iría la amor ua muete Beto a nondongue viene con nalala Newega caí ni yo izolete y huena Ana que eo que que oete que agona Y ahora lea kua caí moda y que iría la amor ua muete Y ahora lea kua caí moda y ya vamos Newega caí ni yo izolete y huena Ana que eo que que oete que agona Y ahora lea kua caí moda y que iría la amor ua muete Y ahora lea kua caí moda y ya vamos Graeme Kua lo que a la meca ¡Gracias!